El 9 de noviembre del año 2024, estamos en el Paseo Tlahuica, aquí en Yautepec, Morelos, donde en un momento más se va a llevar a cabo la catorceava cabalgata patrocinada por la familia Agustín de Agustín Alonso. Aquí están ya algunos de los jinetes, ya van en sus cabalgaduras, en sus caballos. Ya casi a punto de iniciar esta catorceava cabalgata aquí en Yautepec, Morelos. 11.30 de la mañana y estamos por iniciar. Aquí estamos ya, acá están los ranchos de San Agustín, el anfitrión de esta cabalgata. Y ya está casi a punto de iniciar esta catorceava cabalgata Agustín Alonso. Ya casi a punto de iniciar esta catorceava cabalgata. Aquí están los jinetes, en sus cabalgaduras, listos para iniciar esta catorceava cabalgata. Ya casi listos los de a caballo, todos los de a caballo casi listos para iniciar esta catorceava cabalgata 2024, aquí en Yautepec, Morelos. Ya hay muchos jinetes, ya listos en sus monturas, para iniciar esta catorceava cabalgata, aquí en Yautepec, Morelos 2024. Este es el Oxxo que está junto al Hospital de la Mujer, ahora el estacionamiento se llenó de pura gente de a caballo, hoy es pura gente de a caballo, aquí en esta catorceava cabalgata 2024, en Yautepec, Morelos. Miren aquí nos encontramos un puesto, que están unas monturas chuladas de monturas, hay cinturones, hay botas. Hay fluetes, miren toda una, espuelas también por acá hay, bien surtidito este negocio, vienen de Tepoztlán, directamente hoy para estar aquí antes de que empiece la cabalgata, a ver si alguien se anima. Unas monturas, miren chuladas de monturas, ahí está, un paneo rapidito, vamos para que vean. Gracias compa. Están agarrando aire ahorita, por ver si hay otro ruido, vamos a ver que banda es la que anda por allá. ¿Qué? ¿Qué banda es esta joven? ¿No saben? ¿Qué banda es esta? Gracias. Está viendo un carro alegórico, creo que ya va a empezar. Primer carro alegórico del ayuntamiento, ayuntamiento de Yautepec. Bueno, pero se están organizando, se están poniendo de acuerdo, ¿cómo van a ir? ¿En qué orden? Ahí está, ¿cómo se llama la banda? Tierra Calada. Ahí está, banda Tierra Calada. Chingones metales que traen, eh. Bueno, ya está, casi a punto de empezar. Por acá vienen, vienen unas chuladas de caballos que vienen por este lado. Vamos a hacerles un acercamiento rápido. Chulada de caballos. Chulada de caballos de Ángel García Yáñez. Ahí está, los caballos de Ángel García Yáñez. Chulada de caballos. Acá vienen más, miren, por este lado. Chulada de caballos. Y así inicia esta catorceada cabalgata 2024 aquí en Yautepec, Morelos. Es el inicio, sí, señores. Y así inicia esta catorceada cabalgata de la amistad 2024 en Yautepec, Morelos. Vámonos recio, todos los de caballo. Chulada de caballo, chulada de caballo. Vámonos recio, todos los de caballo. Vámonos recio, todos los de caballo. Aquí vemos un carro alegórico. Acá vemos un tracto carro alegórico. Va con la banda Citlaly de Tepoztlán. La banda Citlaly de Tepoztlán, hay nada más. La banda Citlaly de Tepoztlán, miren nada más. Ahí está, primer contingente de banda Citlaly. Acá van más hombres de caballo, mujeres de caballo también. Bien, niños de caballo, chulada de caballo. Ahí está, miren, un paneo de todos los participantes en esta torceada cabalgata de la Amistad 2024 aquí en Yautepec, Morelos. ¡Manda más de este lado! ¡Salud, salud, salud! Todos estos y los que se vayan agregando a lo largo del camino hasta llegar a San Carlos, Morelos, todos los jinetes de caballo de Yautepec e invitados de otros municipios y de otros estados, Estado de México, Estado de Guerrero, principalmente que vienen a esta torceada cabalgata de la Amistad 2024. ¡Mira nada más! ¡Chulada de caballos! ¡Chulada de caballos! ¡Mira nada más! ¡Está bailando! ¡Chulada de caballos de este lado! ¡Mira nada más! ¡Eso! ¡Caballo gurioso! ¡Mire! ¡Eso! ¡Chulada de caballos de este lado! ¡Caballo gurioso! ¡Chulada de esta torceada cabalgata de la Amistad 2024 aquí en Yautepec, Morelos! ¡Bar Frühlings! ¡Banda tierra escalada por este lado! ¡Banda tierra escalada! ¡Banda tierra escalada! Caballos, más hombres de caballos de este lado Chulada de caballos, miren nada más Más gente de caballo que sigue llegando por este lado Para integrarse a esta catorceava cabalgata de la amistad Ahí está, jinetes y amazonas en sus caballos Algunos, la verdad, chulada de caballos por este lado Y el helicóptero El Mosco también vigilando que todo se lleve en orden En esta cabalgata Por acá va a ser un paneo de cómo va el desfile de esta cabalgata Casi estamos al último pero todavía faltan muchos más Siguen integrándose, más jinetes, más cabalgaduras de este lado Miren más chulada de caballos, miren más Y así es como documentamos El inicio de esta catorceava cabalgata Aquí en Yautepec, Morelos Sale Que Dios los acompañe Y que lleguen con bien a San Carlos, Morelos Caballos bailadores, sí señor La más chulada de este, miren Salud, salud ¡Gracias! 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 ¡Gracias!